Esa laga la he perdido, así que se jode. Así siempre se le hace de día, mientras manía, la gracia pues se ven bien. Mucho en la casa, hacha hasta el café, inesperable y joven esnuda, para los de la casa, nos ayudan, así mucho para nadie. Quieren jamás pelota, va a quedar. Y María se moja las ganas en el café, para la lena de sexto convención, luego el trabajo, en un gran amante, para la voz, para los de la iglesia, las bailas que son bien, hasta en tu frente y sal, de la baja, por una mujer, y los brindos mortales, les juntan al alba, al ángel y el niño en el ma, y la alba en el mes. ¡Préciate vos! ¡Préciate vos! ¡Préciate vos de las aves! ¡Préciate vos de las aves! ¡Préciate! ¡Préciate vos de las aves! ¡Préciate! ¡Heroico a mi, ¡Préciate! 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 Adiós, ahora cinco menos diez, con su carne va a mí a lo lejos, solo se ve a unos novios durmiendo su abenso, y el viejo de Mario, pues se quiere morir, cuando se atreza, para descubrir que es María con compadre un día, con de navajas por una mujer, y brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, al amanecer. Con de navajas por una mujer, brillos con cales despuntan a las pasangres en ti y en el mar, a las pasangres en ti y en el mar. ¡Gracias!